Entonces vamos a continuar hoy, sé que la semana pasada Mike continuó con esta serie en el principio Y estamos viendo el libro de Génesis y viendo como Dios creó este universo a través de su palabra proclamada, declarada Y luego vemos como forma al hombre y sopla el aliento de vida dentro del hombre Pero vemos que el hombre aún en un paraíso, en un lugar perfecto se revela contra Dios Y trae entonces muerte, trae una separación entre el hombre y Dios Pero vemos desde Génesis capítulo 3 verdad, vemos el plan de Dios eterno Cuando Él toma y sacrifica un cordero para poner pieles sobre Adán y Eva Es Dios hablándonos del Cordero Jesucristo, desde el principio Él estaba en los planes de Dios Y luego vemos ahí verdad como hay, hay, hay el pecado trae odio y trae rencor y trae envidia y trae asesinato Y Caín mata a su hermano Abel y Dios tiene, ves el problema con Caín escúchenme es que nunca hubo un arrepentimiento Aun cuando Dios lo confrontó de su pecado no hubo un arrepentimiento y debido a esa falta de arrepentimiento Es que Dios entonces trae una maldición sobre Caín y toda su descendencia Y entonces como el capítulo 5 es como Dios haciendo un reseteo Cuántos en vez de su teléfono o algo lo tienen que resetear porque como que no quiere funcionar Y Dios hace un reseteo y dice esta es la lista de la descendencia de Adán Y se brinca Caín no lo menciona dice cuando Adán llegó a la edad de 130 años tuvo un hijo A su imagen y semejanza y lo llamó Set, lo llama Set y entonces aquí vemos que Dios empieza Hay dos líneas Dios empieza una línea es Caín y Caín y su descendencia Que viven bajo una maldición porque se han revelado contra Dios y no quieren vivir bajo la autoridad de Dios Y no quieren reconocer su pecado y su maldad entonces Dios inicia una segunda línea geneológica por medio de Set Y vamos a tratar de hoy cubrir rápido 10 generaciones pero en estas 10 generaciones Solo realmente dos hombres destacan en todas las 10 generaciones Dice y cuando Dios creó al ser humano lo hizo a semejanza de Dios mismo Los creó hombre y mujer y los bendijo Aún con el resetear empezar de nuevo con Set hay cosas que Dios sigue firme Y algo que sigue firme es que Dios nos hizo que hombres y mujeres No se enojen conmigo no es odio no es odio no es odio de parte de Dios Es una verdad que Dios establece a ti y a mí nos hizo o hombres o mujeres Y tenemos que aprender a regocijarnos en Dios en lo que Él nos ha formado y creado Somos hechos a su imagen y luego dice Lo que quiero ver de dos hombres aquí es que aprendieron a caminar con Dios El mensaje hoy se llama caminar con Dios Si tú y yo podemos salir de aquí aprendiendo a caminar con Dios Ha sido un buen día Porque vemos aquí en esta historia en la descendencia de Set Dos hombres que caminaron con Dios Si vamos viéndolos aquí el primero se llama Enoch Dice Enoch anduvo fielmente con Dios En medio de la maldad en medio de lo que está sucediendo en el mundo Enoch anduvo fielmente con Dios Y luego el siguiente hombre es Noé Dice Noé era un hombre justo y honrado entre su gente Y luego aquí dice porque siempre anduvo fielmente con quien con Dios Estos dos hombres nos distinguen porque caminaron con Dios A diferencia de todos los demás Aún en la línea de Set y en la línea de Caín Estos dos se distinguen porque aprendieron a caminar con Dios Ahora no es y aquí es donde nos equivocamos muchas veces No es que Dios me oyeron no es que Dios caminó con ellos Hay una diferencia ellos caminaron con Dios Ves tristemente muchas veces como seres humanos Tú y yo queremos que Dios camine conmigo Quiero que Dios me bendiga a mí y que Dios me prospere a mí En mis planes y en lo que yo quiero hacer Y yo quiero que Dios, hey Dios se mi compadre Dios se mi cuate camina conmigo Pero lo que nos distingue estos dos hombres Es no que Dios caminó con ellos Sino que ellos tomaron la determinación en sus vidas De caminar con Dios Ves tú y yo tenemos que nuestras vidas ir más allá De sólo buscar las bendiciones de Dios Y buscar la intimidad con Dios Demasiadas personas vienen a Dios Porque quieren que los saque de una crisis Quieren que les arregle su matrimonio Quieren que les arregle la vida de sus hijos Quieren que los saque de una crisis económica Pero Dios está buscando hombres y mujeres Que no vienen buscando Dios que me vas a dar Sino que vienen buscando Dios Quiero conocerte a ti Quiero conocerte a ti Quiero caminar contigo Yo quiero que veamos la experiencia De un hombre en el Antiguo Testamento Que se llama Josué Y nos va a ayudar a entender este concepto Muy bien Lo encontramos en Josué el capítulo 5 Dice Cierto día Josué Que acampaba cerca de Jerisco Están por entrar y tomar Jerisco Verdad en la conquista Dice levantó la vista Y vio a un hombre de pie frente a él Espada en mano Josué se le acercó Y le preguntó Ahora escuchen la pregunta Porque la pregunta es muy natural Para nosotros los seres humanos Muy natural Dice ¿Es usted De los nuestros O del enemigo? ¿Cuántas veces nos preguntamos Dios estás de mi lado? Hay algunas iglesias Que hasta tienen el lema Dios está de tu lado El problema es que esa es la pregunta Equivocada La pregunta no es si Dios está de mi lado La pregunta escúchame como seres humanos Es si yo estoy del lado de Dios Porque ves Dios siempre va a extenderse En amor y en misericordia Hacia nosotros Aún hasta el más vil pecador Dios se extiende en misericordia Hacia él Pero nosotros Estamos extendiéndonos Hacia Dios Vean la respuesta de Dios Vuelvo a la pregunta Le hace Josué ¿Es usted de los nuestros O del enemigo? Dios ¿Estás con nosotros? Todos hubiéramos esperado Que Dios dijera Claro Josué Yo estoy contigo Yo voy contigo Tú no temas Pero fíjense la respuesta Le dice De ninguno Dios dice Yo no estoy de tu lado Ni del lado de los otros Dice Me presento ante ti Como el comandante Del ejército Del Señor Ves Dios No es que está de mi lado O está del lado de aquellos Dios está de su lado Y yo tengo que ponerme Del lado de él No es que Dios viene Y se pone de mi lado Y porque le caí bien Porque me porté bien No yo busco estar Del lado de Dios Luego dice Cómo responde José Porque esto tiene que ser Nuestra respuesta Se postró rostro en tierra Y le preguntó ¿Qué órdenes trae usted Mi Señor Para que este qué Siervo suyo Se postra inmediatamente Reconoce tú eres Dios Tú no eres mi mandadero Tú no eres mi mesero Tú no eres el genio Que me va a dar Tres deseos Tú eres Dios Y se postra ante él Y reconoce Tú eres Señor Yo soy el siervo ¿Qué es lo que tú quieres Que yo haga? Esa es la diferencia Entre yo caminar con Dios Y yo querer que Dios Camine conmigo Cuando yo quiero que Dios Camine conmigo Yo soy el que lleva El volante ¿Han visto algunos Que traen una cosa En su calcamonía En su coche Que dice Dios Es mi copiloto Pues Dios No es copiloto De nadie Dios es piloto Tú y yo Podemos ser copilotos Pero Dios Es el piloto En nuestra vida Y tú y yo Como Josué Tenemos que rendirnos Ante él Decirle Señor Tú eres Señor Tú eres el que gobiernas Tú eres el que mandas Dime que quieres de mí Dime que esperas De mí Y dice Y el comandante Del ejército Del Señor Está hablando De Jesucristo mismo Ok Vemos varias veces En el antiguo testamento A Jesucristo Aparecer Y aquí es uno de ellas Y el comandante Del ejército Del Señor Le contestó Quita las sandalias De los pies Porque el lugar Que pisas Es sagrado Y me encanta Esta parte Dice Y Josué Que le obedeció Se podrá decir Lo mismo De ti De mí Se podrá decir Lo mismo De ti De mí Que el momento Que Dios Nos dice A ti A mí Haz esto Obedecemos Porque reconocemos Él es Señor Él es Señor Él es Dios Él no es mi mandadero Él no es mi empleado Él no es El que me va a hacer Un favor Yo soy siervo De él Y lo que él pida De mí Yo con gusto Lo hago Ahora Enoki y Noé Se distinguieron Distinguieron En estas Mil quinientos años De todos los demás Porque decidieron Caminar con Dios Ahora tenía un precio Hay un precio Al caminar con Dios Porque ves Al caminar con Dios Te vas a entopar Que tú vas a ser Diferente En muchas cosas Que los demás Tu manera de hablar Va a ser diferente Tu manera de actuar Va a ser diferente Tu manera de hacer negocio Y hacer tratos Va a ser diferente Vamos a ser diferentes Si caminamos con Dios Si tú y yo Actuamos igual Que la gente Del mundo Tú y yo No estamos Caminando con Dios Tal vez queremos Que Dios camine Con nosotros Pero no estamos Caminando Con Dios Lleva un precio De Noé Sus vecinos Se burlaron Como no te imaginas Él era la broma De ese tiempo Él era del que Todos se juntaban Para reírse De él Y tú y yo Tenemos que decidir Si queremos ser Amigos de Dios O amigos del mundo No podemos ser Las dos cosas Yo no puedo ser Un amigo de Dios Y caminar con Dios Y ser amigo Y caminar Con la gente del mundo Oh vamos a tener Sociedad Voy a invitarlos A mi casa Voy a ir a su casa Vamos a sentarnos A la mesa Jesús se sentaba A comer con pecadores Pero Jesús Nunca Puso en juego Su integridad Su santidad Fue tentado En todo Mas no pecó Oh tú Puedes Debes sentarte Con tu amigo ¿Verdad? Y mientras él Se toma una cerveza Te tomas una Coca-Cola Y platicas con él Y conversas con él Pero tú no compartes De su vocabulario Tú no participas De sus tranzas Tú y yo Vivimos una manera Muy diferente Porque caminamos Con Dios Ahora El caminar Con Dios Nos lleva A ti y a mí A tener que escoger Un camino Nos lleva A un momento En nuestra vida Donde tú y yo Tenemos que decidir Camino con Dios O camino Con la sociedad Hay esa decisión Que tenemos Que llegar A hacer Ven Aquí tenemos Dos genealogías Entiéndame La de Caín Sigue Sigue teniendo hijos Teniendo nietos Gente sigue Viniendo De esa línea Y de sed También Esta genealogía Y luego nos dice La Biblia Algo interesante Que empieza a suceder Dice Cuando los seres Humanos Comenzaron a multiplicarse Sobre la tierra Y tuvieron hijas Y los hijos De Dios Ok No se confundan Esto en veces Gente lo lee Y piensan Que demonios Están teniendo Relaciones sexuales Con seres humanos Y tranquilo Cuando está hablando Aquí de los hijos De Dios Está hablando De la línea De sed Está hablando De esta línea Sagrada De esta línea Que está caminando Con Dios De sed Vieron que las hijas De los seres humanos Ahora está hablando Quienes son estos De la línea De seres humanos Son la línea De Caín Ok Entonces tenemos La línea de sed Los hijos de Dios Tenemos la línea De Caín Los hijos de hombre Y dice Y eran hermosas Entonces ¿Qué hacen? Tomaron como mujeres A todas las que Desearon O sea Esta línea Que Dios Ha apartado Para ser una línea Santa Para que algún día Por medio de esta línea Va a venir el Salvador Al mundo Y acá tenemos Esta línea De gente rebelde Que no quiere nada Con Dios Entregado al pecado Y aquí Existen Estas dos líneas Y de repente Estos Voltean Y ven a estos Y dicen Está guapa La chamaca Y empiezan A casarse Entre ellos Violando Un principio Que Dios Ha establecido Por todo El Antiguo Testamento Vamos a encontrar Que Dios Cuando el pueblo De Israel Entra en la tierra Santa Él les dice No den a sus hijos O a sus hijas En matrimonio Con ninguno De los pueblos Aquí ¿Por qué? Porque sabe Que al mezclarse Escúchame Empezamos a perder Nuestra identidad Y nuestras convicciones Yo crecí En la sierra De Chihuahua Una iglesia Pequeña Chica No había muchos Jóvenes en la iglesia A mí me tocó Ver varias señoritas Cristianas Que amaban a Dios Que amaban a Dios Casarse con hombres Inconversos Y al pasar el tiempo Esas señoritas Que tanto amaban a Dios Entregadas a Dios De repente De repente ya no estaban De repente ya no estaban En la iglesia Se habían apartado Se habían alejado Porque habían violado Este principio De que tú y yo Las cosas de Dios Y el mundo No podemos Estarlas mezclando Papás Papás Escúchenme Papás Ayuden a sus hijos A escoger Bien con quien Se van a casar No es que es De una buena familia Pero si no ama a Dios Va a terminar Desviando a tu hijo A tu hija De los caminos De Dios No pero tiene Un buen trabajo Viene de una bonita Familia Podrán tener Una casa En el campestre Podrán tener Educación De Harvard Pero si no conocen A Cristo Van a terminar Desviando la vida De tu hijo De tu hija Hacia los caminos Que destruyen Su eternidad Tenemos que tener Convicciones Familia Familia vino nuevo Dios nos está Llamando a ser Un pueblo Separado Para Él No solo En nuestros hijos Y nuestras hijas Negocios En negocios Dios nos habla Claramente De que no podemos Entrar en sociedad Con gente Inconversa O puedes venderles Puedes comprarles Puedes negociar Pero entrar En una sociedad En la cual Tú vas a poner En juego Tus convicciones Cristianas Tus valores Dios dice No lo hagas No lo hagas Y vemos aquí Que empiezan A casarse Entre ellos Lo ves No agrada A Dios Fíjense El rey Josafat Es un rey En el antiguo Testamento Muy buen rey Amado por Dios Querido Por Dios Pero hace Una tontera Una tontera De que da A su hija En matrimonio Con el hijo Del rey Acab Y el rey Acab Es un perverso Y Dios Le manda Un 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 profeta Y que le dijo Cómo te atreviste Ayudar a los malvados Haciendo alianza Con los enemigos Del Señor Familia vino Nuevo Es una palabra Que tenemos Que escuchar Y abrazar Ahora fíjense Aquí es lo extraño Dice Al unirse Los hijos De Dios Con las hijas De los seres Humanos Y tener hijos Con ellas Nacieron gigantes Que fueron Los famosos Héroes De antaño A partir De entonces Hubo gigantes En la tierra Está diciendo Aquí viene Esta línea Esed De repente Ve esta línea De Caín Empiezan A entre Casarse Entre ellos Y tienen éxito Ves Aquí hay un problema Entiéndame Muy bien En veces Tú y yo Mal interpretamos El éxito Como el favor De Dios Y el éxito No tiene nada Que ver Con el favor De Dios Hay cantidad De gente Perversa Perdida Que tienen éxito Tienen éxito En la política Tienen éxito En los negocios Tienen éxito En el cine Y en la música Pero eso Pero eso No significa Que la bendición De Dios Está sobre Sus vidas Entonces tú y yo No podemos Decir bueno Hice sociedad Con esta persona No es cristiano Es un desgraciado Le roba Medio mundo Pero ahí va El negocio Estamos prosperando Dios está bien No Dios no está bien Nos engaña El éxito Porque el diablo Te puede dar éxito Tuvieron éxito Pero fíjense Que dice Al ver el Señor Que la maldad Del ser humano En la tierra Era muy grande Y que todos Sus pensamientos Tendían siempre Hacia el mal Se arrepintió De haber hecho Al ser humano En la tierra Y le dolió En el corazón Les tenían éxito Pero no tenían El favor de Dios No tenían La gracia de Dios No tenían Nada De Dios Y entonces Dijo Dios Voy a borrar De la tierra Al ser humano Que he creado Y haré lo mismo Con los animales Con los reptiles Y las aves del cielo Me arrepiento De haberlos Creado ¿Te imaginas? Que Dios llega Al punto Donde dice ¿Por qué Hice Al ser humano? Porque se han Mezclado Y creen Que porque Tienen éxito Todo está bien Pero yo No estoy En medio De ellos Fíjense Dice Voy a destruir ¿Qué? Todo Aún los animales ¿Saben qué? Tenemos que Hoy en día Dejar de adorar A la naturaleza Y adorar Al creador De la naturaleza ¿Ves? Porque Cuando adoramos Al creador De la naturaleza La naturaleza Se va a sanar La naturaleza Se va a sanar Cuando tú Y yo Empezamos a adorar Al creador Del universo En vez de adorar A la naturaleza No hay nada Malo De ser Ser conscientes Y conservar Pero Escúchame Tú y yo No vamos a salvar La naturaleza Es Dios Cuando le adoramos A Él Entonces Tú y yo Tenemos que ver Aquí El caminar Con Dios Escúchame No es una garantía De éxito Si tú diste Tu vida A Jesucristo Buscando El éxito Tengo malas Noticias Te equivocaste Ahí está La puerta Te puedes Bajar del tren El dar Nuestra vida A Dios El caminar Con Dios No es una garantía De éxito Pero si es Escúchame Es una garantía De nuestra eternidad De nuestra eternidad Ves estos hombres Que se mezclaron Y se fue De mal En peor Ves Cuando se mezcla Lo puro Con lo impuro No se hace puro Se hace impuro Tú tomas Un vaso de agua Y tú tomas Un vaso de veneno Y los mezclas ¿Se cancela El veneno? No El agua Se llena De veneno Entonces El caminar Con Dios No me garantiza El éxito Pero me garantiza Algo mucho mejor Me garantiza Una eternidad Una eternidad Con Dios Nos dice Enoch Dice Enoch Anduvo Fidelmente Con Dios Y un día Desapareció Dios se lo llevó Al cielo Enoch Nunca Murió El día De hoy Está vivo Todavía En el cielo Y nos dicen De Noé Noé Y su familia Fueron Salvados De un Deluvio Que destruyó La humanidad ¿Por qué? Porque caminó Con Dios El caminar Con Dios Garantiza Nuestra eternidad Como hombres Humanos En veces Tenemos Miopía Porque solo Tenemos una visión Del éxito ¿Cuántas ventas Voy a hacer? ¿Para cuándo Voy a poder Jubilarme? ¿Cuándo Voy a poder Tener mi casa En Cancún? Tenemos una vista Una miope Solo vemos Este mundo Pero Dios Nos llama A mirar Más allá A ver Una eternidad Para todos Los siglos De los siglos Deja De perseguir El éxito Y empecemos A perseguir La eternidad En Dios Que persigamos Su Eternidad Se me va El tiempo Ahora en medio De la maldad Del mundo En los tiempos De Noé Y el día De hoy En medio Del pecado En el desenfreno Dios Siempre Escúchame Extiende Su misericordia Él siempre Extiende Su misericordia Nos habla En el nuevo Testamento De Noé Que nos dice Que era Predicador De justicia Todo el tiempo Los años Que le tardó En construir El arca Todos los días Noé Estaba predicando Diciéndoles Arrepiéntanse Dios va a enviar Un diluvio Va a destruir Esta tierra Arrepiéntanse Tornen Hacia Dios Y la gente Se botaba De la risa Se reían De él Decían Estás loco Noé Que te pasa Porque estaba Construyendo Un barco En un lugar Donde no había Lago No había mar Y no llovía Todo lo Y Dios Extiende Al día de hoy Su gracia A nosotros Dios no Condenó A ninguno De ellos En el diluvio Que murieron Él les Extendió La mano Pero ellos Rechazaron Rechazaron La salvación De Dios Y el día De hoy Dios Se extiende Por medio De su hijo Jesucristo A todo Ser humano No importa Raza No importa Sexo No importa Lo que hemos Hecho Vivido Dicho Él extiende Su gracia Por medio De la persona De Jesucristo Para darnos Salvación Eterna Dios No va A condenar Al mundo Es el hombre Que se condena A sí mismo Cuando rechaza A Jesucristo Wow Ahora el caminar Con Dios Requiere obediencia Fíjense Dios le dice A Noé Que construya Este arca Noé No lo entendió Noé No lo entendió ¿Cómo? ¿Por qué? Es que va a llover Llover ¿Qué es eso? No llovía En ese tiempo Era como Un invernadero ¿Cómo Dios? Y luego Todos los animales ¿Y cómo Dios? Noé No entendió Pero obedeció Ves tú Y yo No tenemos Que entender Todo lo que nos dice Este libro Solo tenemos Que Obedecer Pero es que No entiendo ¿Por qué Dios Me dice Que haga esto Acá Que ello Obedece Obedece No es un cuestión De entendimiento Es un cuestión De obedecer Y finalmente Dios envía El diluvio Sobre la tierra Llueve por 40 días Y 40 noches Noé y su familia Están a salvos Más de un año Adentro del arca Dios cuida De ellos Termino con este Tengo más Pero aquí voy a terminar El caminar Con Dios Requiere Un sacrificio Un sacrificio Cuando al fin Se bajan del barco Dice Luego Noé Construyó Un altar Al Señor Y sobre ese altar Ofreció Como lo Causto Animales puros Aves puras Y el Señor Percibió El grato aroma Y Dios Bendijo A Noé Y a sus hijos Si tú y yo Queremos caminar Con Dios Va a requerir Un sacrificio De nuestra parte Jesús dijo El que Quiere A su padre A su madre Más que a mí No es digno De mí El que quiere A su hijo A su hija Más que a mí No es digno De mí El que no Toma su cruz Y me sigue Noé Es digno De mí El caminar Con Dios Es poner Nuestras vidas Sobre ese altar Y si En cada campus Que vayan pasando Por favor Los equipos De alabanza Es poner Nuestra vida Sobre ese altar Poner nuestros Anhelos Poner nuestros Sueños Sobre el altar Y decirle Dios Te lo entrego Todo a ti Te lo entrego A ti Como dice Esa canción Todo a Cristo Bueno no A cantar Yo me entrego Con el fin De serle fiel Y hoy Tú y yo Queremos Caminar Con Dios No buscar No buscar Que Dios Camine Con nosotros Vamos Buscando Tú y yo Caminar Con Dios Y Y Al Gracias por ver el video